Señor Nicolás Fernando Petro Burgos, la Fiscalía General de la Nación le ha imputado cargos como presunto autor responsable de la conducta prevista en el artículo 412 de la norma penal, es decir, en cuanto a la que se suscribe en calidad de autor de la conducta de enriquecimiento ilícito del servidor público. Así mismo como coautor de la conducta de la OACTIVOS como delito subyacente enriquecimiento ilícito, sirva a informar a esa sede judicial si su deseo es aceptar o no los cargos que le informa el señor fiscal está investigando. ¿Su deseo es aceptar o no los cargos? Señor juez, no acepto los cargos. Muy bien, muchísimas gracias. Señora Dayzuri del Carmen Vázquez Castro, la Fiscalía General de la Nación le ha imputado cargos como presunta autora de la conducta de violación de datos personales prevista en el canon penal en el artículo 269F. Así también como coautora de la conducta de la OACTIVOS prevista en el artículo 323 de la citada norma penal como un delito subyacente enriquecimiento ilícito. Sirva a indicar a esta sede judicial si su deseo es aceptar o no los cargos que le informa el señor fiscal investiga. ¿Acepta o no los cargos? No acepto los cargos, señor juez. Muy bien, así las cosas. Deberá dejar puesto de presente esta judicatura que frente a la formulación de imputación, frente a ese acto de comunicación que ha llevado el delegado fiscal para el señor Petro Buscos, Petro Burgos y para la señora Vázquez Castro, pues se pueden verificar como ya se advirtió esos presupuestos mínimos legales para tal efecto y como quiera que solo proceda un control de legalidad formal a este acto de imputación, a ello accede el estado judicial, decisiones, pues, que no es susceptible de recursos. Asimismo, dejamos expresa mención que el señor Petro Burgos y la señora Vázquez Castro no han aceptado cargos. También dejamos expresa mención que por la Secretaría del Despacho se librarán las comunicaciones del artículo 97 y además, por último, que se ha velado porque este acto de comunicación que ha hecho la Fiscalía, ha velado esta sede judicial, se lleva a cabo con un absoluto respeto de las garantías legales, constitucionales, procedimentales e incluso jurisprudenciales que en el mismo, razón por la cual, satisfecho el objeto de esta convocatoria, no habiendo otro asunto que tener frente a esta solicitud, damos por culminada la misma, siendo la 1 y 8 de la tarde.